El presidente y la primera ministra de Finlandia dijeron este jueves que están a favor de solicitar el ingreso del país en la OTAN lo antes posible. En una declaración conjunta, Sauli Nistro y Sana Marín afirmaron el ingreso en la OTAN fortalecería la seguridad de Finlandia. Como miembro de la OTAN, este país reforzará toda la alianza de defensa. Finlandia debe solicitar el ingreso a la alianza atlántica sin demora. Este es el primer paso de un proceso que podría revertir décadas de no aliamiento militar en Finlandia. Se espera que el anuncio sirva para presionar también al país vecino, a Suecia, que también está considerando en estos momentos solicitar su adhesión a la alianza militar de defensa occidental. Finlandia comparte una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia. La opinión de los finlandeses ha cambiado drásticamente desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Finlandia pretende dejar atrás décadas de no alineamiento militar. Helsinki se ha acercado a la OTAN en los últimos años, pero hasta ahora había preferido no ser miembro del bloque para no enemistarse con Rusia. Sin embargo, la invasión de Ucrania ha inquietado a gran parte de la población finlandesa que ahora teme ser la siguiente en ser atacada. La OTAN nos brindará seguridad. Por eso quiero que pertenezcamos a la OTAN. Deberíamos haber entrado ya en los años 90, cuando era posible. La OTAN nos brindará seguridad. Por eso quiero que pertenezcamos a la OTAN. Deberíamos haber entrado ya en los años 90, cuando era posible. Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Su adhesión a la alianza militar duplicaría con creces la frontera terrestre entre Rusia y la OTAN. Altos diplomáticos finlandeses creen que la alianza atlántica se beneficiaría enormemente de su adhesión. Finlandia aportaría un valor añadido a la OTAN. Nuestras fuerzas de defensa tienen 280.000 efectivos y su nivel de reserva es de 900.000 efectivos. Finlandia cuenta con capacidades de alta gama, incluida una flota de aviones de combate F-18, que se reemplazará gradualmente por los 64 casas F-35 que encargamos recientemente. El Kremlin ha declarado que su respuesta dependerá del alcance de la infraestructura militar de la OTAN. Hemos expresado en repetidas ocasiones que la expansión de la OTAN y el acercamiento de la infraestructura militar de la alianza a nuestras fronteras no hace que el mundo, y sobre todo nuestro continente europeo y euroasiático, sea más estable y seguro. De eso no hay duda. Finlandia podría presentar su candidatura formal a la OTAN en las próximas semanas, después de que el Parlamento apruebe la decisión. Bueno, solo para darles algunas informaciones o cifras de este cambio de opinión, solo un 12% rechaza el ingreso en el bloque militar. A finales del año pasado, menos del 20% de los finlandeses eran partidarios de solicitar el ingreso en la OTAN. Y allí la ven, María Sornosa está en Bruselas para hablar de este cambio. ¿Qué cambio? Buenas noches. Qué gran cambio, Pía. Aquí en Bruselas se habla a menudo de que la guerra en Ucrania va a suponer un cambio tectónico en la arquitectura de seguridad europea y esta imparable entrada de Finlandia y probablemente también de Suecia en la OTAN puede ser uno de estos cambios más importantes y sin duda el más impensable hace unos meses. Fíjense, una de las opciones que se barajaban para evitar precisamente esta guerra era la finlandización de Ucrania, es decir, que el país adoptase un estatus de neutralidad y de no alineamiento militar como el que Helsinki venía manteniendo desde hacía décadas. Lo que está ocurriendo, ya lo están viendo, es justo lo contrario. Una vez que el país tome la decisión de forma definitiva, se espera que sea ya en los próximos días, la entrada a la OTAN sería fluida y rápida. Así lo ha reconocido el propio Jan Stottenberg, su secretario general. Llevaría meses, eso sí, pero se trataría de un procedimiento meramente burocrático porque los 30 parlamentos de todos los estados miembros deben dar su visto bueno. Aquí PIA, en los cuarteles generales de la Alianza Atlántica, confían en que Finlandia y probablemente también Suecia sean ya los miembros 31 y 32 de la OTAN ya este mismo año. María, lo que se preguntan todos, por eso escuchamos atentamente. ¿Se discuten posibilidades de cómo pueden ser las reacciones de Rusia? ¿Hay temor, hay preocupación, hay un plan B? Sí, una de las grandes preocupaciones y sobre todo las grandes incógnitas es que va a pasar durante estos meses de incorporación porque Finlandia no va a estar bajo el amparo del artículo 5, esa cláusula de defensa colectiva. Finlandia no es miembro de la OTAN todavía, pero sí es miembro de la Unión Europea y en este escenario, ante cualquier amenaza, los europeos están obligados por los tratados a acudir en su defensa. La gran incógnita, ya la decías tú PIA, es cómo va a reaccionar Rusia. Yo hablaba con el embajador ruso ante la Unión Europea hace unos días y me aseguraba de que incluso en este escenario Rusia no va a declarar la guerra. Pero es cierto que también hoy hemos visto que el Kremlin ha amenazado con consecuencias técnico-militares. Si este paso se consuma, hay que ver cómo se materializan estas consecuencias. En cualquier caso, PIA, la sensación aquí en Bruselas es que Vladimir Putin ha revitalizado la Alianza Atlántica más que nadie porque si quería separarla de sus fronteras, lo que va a conseguir con esta posible entrada de Finlandia en la OTAN es que la frontera entre los aliados y Rusia se duplique. Además, este país cuenta con un ejército muy moderno, muy preparado, por lo que dicen aquí en Bruselas, que este es un muy mal cálculo, una muy mala estrategia para el Kremlin. María García Sornosa, la escuchaban desde Bruselas. Muchísimas gracias por este análisis. Un placer. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.